Nosotros buscamos tu protección, tu cuidado. No nos bañemos en las cercanías de la desembocadura del río Ranchería y el mar para que no corras peligro. El alto índice de inseguridad en el que se encuentra el distrito de Rihuacha no deja de sorprender. En el día de ayer, jueves 23 de marzo, cuando era aproximadamente las 8 y 15 de la mañana, dos personas ingresaron al banco de vivienda ubicado en la carrera 7 con calle 2. Uno de los presuntos delincuentes accedió al área de las cajas para sustraer el dinero que tenían en el momento, el cual se desconoce el monto, teniendo en cuenta que se estaba a la espera de la inspección al lugar de los hechos y el arqueo por parte de la gerencia de la entidad, indicó la policía a través de un comunicado de prensa. Los ladrones, una vez tomado el dinero, huyeron del lugar con rumbo desconocido. La comunidad se encuentra en constante alerta, tienen miedo de salir a cualquier lugar y que les roben sus pertenencias. Estamos temiendo porque ya se viene la semana mayor. A veces ya a uno le da hasta miedo ya salir porque le dan un motorizado. Últimamente han habido muchos robos en la zona bancaria. Una persona que entre con tapabocas, ¿qué identidad puede tener delante de las cámaras? A estas horas de la mañana no hay seguridad por la zona. Los continuos atracos, incluso en zonas donde están prohibidas las motos, es frecuente en nuestro distrito. Uno se esmera por tener algo y los dueños de los ajenos, con su cara fecha, vienen unos a encañonarlos. En la tarde de este mismo jueves, se presentó un consejo de seguridad por parte de las autoridades para tomar decisiones inmediatas frente a este y otros casos. ¡Gracias!